...de hígado y los dos riñones para dos receptores diferentes a nivel regional. Además, posibilitó la ablación de córneas, donde en el caso de los tejidos, tanto córneas como huesos, se distribuyen en bancos de tejidos donde se procesan y posteriormente se almacenan. Y en el caso del tejido, el proceso de tejido, se pudo ablacionar córneas y huesos. Doctora, ¿qué significa la categoría de paciente en emergencia nacional? Bien, una persona que se encuentra en emergencia significa que necesita a corto plazo un órgano porque por la patología de base, el único tratamiento posible es el trasplante y eso hace que el tiempo de vida sea corto. Entonces, habla de la necesidad de un órgano para poder sobrevivir a corto plazo. Las listas de espera se hacen específicas para cada sistema, el Sistema Nacional de Información, donde uno carga toda la información, tanto de los receptores como de los donantes y posibilita que los equipos de trasplante, el CUDAI o la jurisdicción que esté trabajando en el proceso y el paciente puedan ver un sector de este sistema, por eso es tan transparente, y el sistema este confecciona una lista de espera específica para cada donante, donde esta lista de espera va a tener que ver con la necesidad del órgano, si es una emergencia, una urgencia o una cirugía lectiva. La regionalidad también tiene que ver en la aceptabilidad del órgano, o sea, a pesar de que el receptor se encuentre en emergencia, bueno, lo va a aceptar el equipo de trasplante o no, dependiendo de la localización geográfica. Y a su vez tiene también que ver lo que es las características físicas, tanto del receptor como del donante, porque, por ejemplo, un órgano de un niño no puede ser implantado en un adulto ni viceversa. Entonces, todas estas características y estas condiciones juegan a la hora de distribuir un órgano y de aceptarlo. No sé si fue claro, es bastante complejo el proceso, pero bueno. No, doctora, pero fue bien claro lo suyo, qué significa un paciente en emergencia. Y otra cuestión que no mencioné, muy importante, es la compatibilidad, ¿sí? Tiene que ser compatible a nivel inmunológico, o sea, en laboratorios específicos, por ejemplo, en el caso de riñón, se hacen estudios específicos para ver si ese órgano es compatible, porque de lo contrario, de no ser compatible puede comprometer la vida del receptor. Si uno le implanta un órgano que no tiene que ver con su grupo o factor de sangre, o con estos estudios de compatibilidad. Esto también se tiene en cuenta a la hora de la distribución. Claro, claro. Doctora, ¿han aumentado los casos en los que se pueden hacer trasplantes, ahora que ha bajado la cantidad de ocupación de camas en terapia intensiva? ¿Hay mayor ingreso de gente con probabilidad de ser trasplantados? Estamos hablando de ocupación de camas por COVID, ¿no? Sí, en realidad, a medida que uno sale o mejora la pandemia, o va saliendo de la pandemia, esperamos que aumenten las patologías que no tienen que ver con el coronavirus, como son los accidentes de tránsito, trauma de cráneo, herida arma de fuego, ACV, y eso posibilita que haya mayor cantidad de donantes, cuando la patología en sí, el coronavirus, disminuye. Pero bueno, también hay que tener presente que, a su vez, estos pacientes muchas veces han tenido coronavirus y todavía siguen dando algunos estudios positivos, por eso a veces se hace dificultoso ya de por sí el proceso de donación y trasplante, un proceso complejo, y le sumamos a esta pandemia, también dificulta la realización de este tipo de proceso. Sí, realmente. Doctora Cajiano, muy amable, gracias por su tiempo, y siempre nos vamos a mantener en contacto para seguir informando a nuestros oyentes, a la población en general, acerca de toda la actividad del Cudayo. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre presente y difundir nuestro trabajo y esta problemática, porque como siempre les cuento, hay alrededor, en este momento, alrededor de 7.000 pacientes en lista de espera, esperando no solamente un órgano para poder vivir, sino también para mejorar su calidad de vida. Así que muchas gracias a ustedes, porque la difusión de esto es fundamental. Gracias, doctora.